Gracias a todos, gracias Niña Perro, gracias a C3, nos encanta tocar para ustedes, no mames, está llenísimo, es bonito verlos a todos, a todos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.